La formalidad de las empresas es una tarea que viene a la luz, la proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente mexicano, la transparencia gubernamental continúa siendo salón mexicano, las leyes antilapado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo a mucho gusto, transmitiendo a través de 1300 de Amplitud Modulada, al igual que en Facebook Live, tanto en el portal de Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, Solo Negocios Radio, y las demás redes sociales con las que contamos, más tarde incluso también cargado vía grabación, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy tenemos mucha información, varios comentarios, temas jurídicos, temas económicos, que empezaremos a ver en los siguientes minutos, pero que, bueno, pues es importante destacar que se ha avanzado ligeramente en el estado de Chihuahua con este asunto del decreto más reciente del 4 de noviembre, si no me equivoco, en un acuerdo donde nos genera una serie de restricciones. El fin de semana pasado, obviamente, hubo algunas reacciones erráticas por parte de la población en función a quejas alrededor de la determinación del gobierno en función de esta situación sobre la pandemia, pero, pues al final del día se ha cumplido. Ha bajado la movilidad de manera relevante, ciertamente entre semana, hoy por la mañana tuve que hacer algunos trámites en oficinas de gobierno, y veía algo de tráfico, pero nada extraordinario, y sí entiendo que en las noches y los fines de semana hay una disminución relevante. Esperamos que esto lleve a que los hospitales empiecen a aligerarse en la carga de camas ocupadas, y bueno, pues obviamente esto lleve a que reactivemos una posibilidad de semáforo naranja, y mejoremos un poco la tónica de la actividad económica, sobre todo el sector comercial y servicios que son los más afectados, al menos a decir del GEM de INEF, que es nacional, pero que podemos destacar a nivel local, con comercios que incluso algunos que se atreven a abrir sus operaciones en pleno semáforo rojo cuando no les corresponde por el decreto de esenciales y no esenciales, pues los han clasurado, pero bueno, pues ciertamente creo yo que en general podemos decir que la población sí ha sacado la casta, en términos de señalar, pues que sí hay cumplimiento, que sí hay mejora, y el problema es que el efecto no es inmediato, el efecto ocurre más o menos hacia 15 días, cuando deja de haber tantas infecciones, tanta propagación del virus, y entonces la tendencia natural es que haya menos gente necesitando hospitales, ¿no? Obviamente ha habido pérdidas humanas, gente cercana incluso en lo personal, es un escenario triste, es un escenario lúgubre el que estamos viviendo, y nos damos cuenta que en cualquier escala social, que en cualquier escala de edad, que en cualquier escala de género, preferencias, lo que sea, este asunto no nos perdona, y por lo tanto yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes, al efecto de buscar, pues tener sensatez en las determinaciones que hacemos para la actividad que vayamos a ejercer, ya sea económica, ya sea social, de cualquier tipo. En fin, ese es un comentario genérico que le quería realizar, vamos a entrar a la materia de los indicadores, donde tenemos desde el jueves pasado una serie de indicadores interesantes y relevantes. Antes, antes me voy a ir a comentarle acerca de el artículo cuarto del Banco de México, bueno, es el Fondo Monetario Internacional bajo un convenio que se tiene con el Banco, con el Fondo Monetario y el Banco de México, artículo cuarto de su convenio constitutivo, que nos ayuda a determinar la visión o la interpretación y evaluación de la economía en el extranjero, o desde el punto de vista del Fondo Monetario, hacia México, o sobre la economía mexicana. En esta nota publicada la semana pasada señala los siguientes puntos como resumen genérico, y sobre todo que también es importante acotar en función de que no se trata nada más de criticar por criticar al gobierno, o falsear información, o no destacar adecuada información, y bueno, en el fondo lo que hace, en buena medida, es plantear qué leen ellos en la economía mexicana. Bien, nos dice, para el 2 de noviembre del 2020, el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluye la consulta del artículo cuarto con México y señala los siguientes indicadores genéricos. 85 mil vidas perdidas, ¿no? Ese es el primer indicador, es de nuevo triste, es terrible, es, creo que López-Gatell dijo que era como, no fracasos, sino algo así como que asombrosamente terrible, o algo así, si llegamos a esta cantidad, bueno, pues ya llegamos, es una desgracia, y tenemos que hacer algo para ya contener el número de vidas que se están perdiendo. 12 millones de trabajadores han perdido sus empleos en el lapso de la cuarentena, y sólo cuatro millones, perdón, sólo cuatro millones no han regresado a la fuerza laboral, al menos en la métrica de la población económicamente activa, y que en su caso pueda interpretarse como un desempleo pleno. La proporción de población en situación de pobreza pasa del 36% al 48% de la población, un aumento de 12 puntos porcentuales que podrá incrementarse en función de lo que pueda venir aconteciendo hacia adelante en el desarrollo de esta potencial recuperación que podamos lograr. El Producto Interno Bruto bajaría 9% en 2020, que es la contracción más pronunciada desde 2.000, desde 2.232. Se recupera modestamente hacia futuro según las expectativas. Inflación se vino subiendo, mucho por traspaso de tipo de cambio en septiembre, y hubo algunas disrupciones de la oferta, pero se está esperando que disminuya gradualmente, y ahorita voy a ir a la inflación reportada para octubre, y sí, empieza a haber ligeramente una mejoría en el rubro de inflación. En cuanto a la respuesta a la pandemia, las autoridades aumentaron el gasto en salud, apoyan hogares y empresas por medio de préstamos, reasignación de partidas presupuestales, adelanto de gasto para pago de pensiones a adultos mayores y discapacitados, así como acelerar procesos de adquisición y devolución de IVA, lo cual esto último, a mí, yo le preguntaría a los cuarences, creo que para nada, ¿no? Pero bueno, es lo que interpreta el fondo, me imagino que mucho con encuestas directamente vinculadas o entrevistas al gobierno. También se implementaron medidas de política y administración tributaria para aumentar la recaudación de impuestos, impuestos, lo cual yo no sé hasta qué punto es algo que se pueda nombrar como una palomita para las autoridades en función de la vinculación tributaria del SAT hacia las empresas en general, hacia los grandes contribuyentes, es otro tema que también hemos planteado algunos puntos críticos. Qué bueno que se les ha cobrado si lo debían, qué mal que se les forzó a pagar si había mecánicas jurídicas que permitieran disminuir los impuestos, porque entonces se violó el 31 fracción cuarta de la Constitución, o sea, no se pagó equitativamente, porque no se trata nada más de poner a rajatabla el 30% sobre las utilidades. Hay muchas funciones jurídicas que permiten adecuar el pago de los impuestos, no necesariamente disminuirlo por disminuirlo, sino hacerlo ecuánime, ese pago de impuestos, por no decir la palabra justo. El año pasado comenzó un ciclo de relajación de la política monetaria y se aceleró en esta pandemia, llegando hasta recortar 400 puntos base y teniendo la tasa hoy en 4.25%. Cabe mencionar, mañana es la toma de decisión del Banco de México y hay versiones que hablan de que se va a sesgar hacia 4, o sea, la van a bajar 25 puntos base más o la dejarán en 4.25 para posteriormente bajarla. Hace una vez me entrevistaban al respecto unos compañeros periodistas y yo les decía, yo no siento que bajarla vaya a tener un efecto de incrementar el crédito ofrecido por la banca y que este vaya con una tasa más baja. Yo creo que en cierta medida estamos ya en el punto neutral donde la banca no va a bajar más su tasa en función a Basilea III y las requisiciones sobre reguladas en algunos casos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de las normativas ralentizantes de la recuperación de créditos de los códigos de procedimientos civiles en los estados. ¿Qué quiero decir? Uno, Basilea III, recordemos que es la estructura normativa que impone el Banco Internacional de Pagos, el BIS y el Fondo Monetario Internacional en su momento, a la recomendación de mejorar la estructura regulatoria de los bancos a nivel global después de la recesión de 2009. Pero México ya la cumplía después de la recesión del 98 y el Fobaproa, o bueno, del 95 y que se prolongó con el Fobaproa hasta el 98. Entonces, en esa parte estábamos cubiertos cuando ocurre la recesión en 2009 en la parte financiera, pero se van incrementando recurrentemente requerimientos sobre regulatorios, a mi punto de vista, de reportes que se le imponen a los bancos y que encarecen su operación y que no necesariamente, y son sobre regulatorios porque pueden ser repetitivos en muchas ocasiones. En esa lógica es como en un momento dado el contexto puede encarecer el sistema financiero y esto se lo traslapen al costo de los créditos y de las comisiones que nos cobran los bancos. Ahora, por otro lado, el hecho de que los códigos de procedimientos civiles ralenticen los juicios o por naturaleza tengan tantos procedimientos para cobrar un crédito, para recuperar una casa hipotecada, etcétera, por parte de los bancos, eleva el riesgo de impago y en su caso, por supuesto, termina trasladándose al costo de la tasa de interés y de las comisiones bancarias. Y mientras esos 32 códigos de procedimientos civiles no sean modificados para flexibilizar los procedimientos judiciales ejecutivos mercantiles fundamentalmente que respaldan las transacciones financieras entre los bancos y los usuarios de servicios financieros, pues simple y sencillamente esa parte de riesgo no va a bajar. Y entonces podrán bajar mucho la tasa del Banco de México, pero va a llegar a un punto como en el que creo estamos en este momento, en donde las tasas ya no vayan a bajar más. Para colmo, aunque hay, eso sí lo comenta el Fondo Monetario, hay ciertos vínculos de, vamos a decir, de política monetaria que emitieron bonos de liquidez o soportes de liquidez a la banca comercial con énfasis para créditos para pymes. Los bancos no los tomaron porque está tan compleja sus cumplimientos de vacilidad 3, capitalización y requerimientos de Comisión Nacional Bancaria de Valores que le inhiben la posibilidad de acceder a esos créditos, a esos instrumentos y traspasarlos a las empresas mexicanas. Entonces realmente el crédito de empresas está medio cerrada la llave, no del todo, pero no con la amplitud que hubiera logrado si se aplicaran esos criterios de liquidez que ofreció el Banco de México. Entonces hay un impase en el sistema normativo mexicano, en el sistema financiero y por supuesto eso tiene una implicación importante en el costo financiero. Me dice Arturo que vamos a corte, regreso en segundos en la radio, sigo en redes sociales, no se vayan, siguen solo negocios. Bien, ya estamos aquí de nuevo en redes sociales y bueno, les sigo un poco para avanzarle con el artículo cuarto de Fondo Monetario. Bueno, la tasa muy probablemente baje a 4%, si no mañana en uno, dos, tres meses. ¿Por qué? Porque sí tenemos un margen para todavía bajarla más y que con reforma financiera de 2014 se logren ciertas eficiencias y puedan algunos créditos, sobre todo los personales, bajar ligeramente, creo yo. Pero el sector empresarial y el sector hipotecario no creo que se van a ver beneficiados. Ya las tasas en el hipotecario están muy bajas y no creo que quieran bajarle más. Aunque ahí sí hay garantías reales, que si bien no son tan fáciles de acceder, pues pone el escenario un poco en contexto complejo. Bueno, por otro lado, el tipo de cambio flexible ha facilitado la absorción de choques. Yo creo que va a meritar hacer un escrito y yo creo que me lo voy a poner de reto. Aunque no soy mucho de escribir journals, pero yo creo que ya vale la pena que lo empiece a hacer, según las recomendaciones de Miguel Cervantes desde Francia. En función a que podamos empezar a estructurar y explicar cómo este tipo de cambio flexible hoy en día estamos usando exuberantemente el buen funcionamiento de él mismo. Digo, recordemos que tenemos dos tipos. Bueno, puede haber híbridos, pero en realidad tenemos dos tipos de cambio. O un tipo de cambio fijo, como el que teníamos antes del 94, en donde el gobierno decía, vale 3, vale 5, vale 10, lo que se me pegue a la gana como gobierno. Y el flexible que lo dejamos a libre mercado, que es el más obvio, porque al final del día todos los productos tienen un verdadero precio de mercado, aunque el gobierno quiera a algunos controlarlo. Bueno, en esa lógica, este tipo de cambio flexible, las recesiones del 95 cuando se liberaliza, del 2001, la recesión estadounidense del 2009, pues sí se muestra algunos amortiguamientos y flexibilización, pero no ampliamente. Porque además, imagínese, no ha aumentado las reservas internacionales de manera relevante, se han sostenido alrededor de cerca de los 200 mil millones de dólares. Y esto no ha significado, y luego hemos tenido pérdida de dólares en turismo, en petróleo, remesas ahí la lleva más o menos, inversión extranjera más o menos media estable, y el superávit comercial no es tan abrupto como para comprender que por ahí venga el tema de la estabilidad a cambiar en esta época recesiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha madurado tanto el mercado que en buena medida el tipo de cambio está como colchón recibiendo todos los trancasos. Y sí, de repente se sube y se estabiliza, como en septiembre, pero realmente está muy estable. Digo, si bien nos asustó Trump con sus declaraciones en noviembre del 2016 y hacia meses anteriores como candidato, y llevó el tipo de cambio a brincarse de 18 a 22, pues ahora no nos hizo nada a sus declaraciones. Lo de septiembre fue más la pandemia que otra cosa. Y este problema que estamos teniendo en este momento postelectoral en Estados Unidos, estamos regresando al aire en 1300 DM, por cierto, y bueno, les comento aquí en redes sociales para la gente de radio que el tipo de cambio, lo reconoce artículo 4º Fondo Monetario, ha amortiguado súper bien, o sea, vale la pena hacer un estudio arbitrado en materia económica para demostrar cómo este tipo de cambio ha sido excelentemente madurado a través de 25 años, desde el 95 está en este rugo de flexibilidad y que ya hoy en día ha demostrado ser extraordinariamente bueno, porque no es el razonamiento que lleva a un problema de déficit o de superávit comercial o de inflación o de lo que sea. O sea, ha sido muy ligera la problemática con el tipo de cambio en los últimos tres años, vamos a decirlo. Entonces, y más en medio de una recesión tan magnánima como la que vivimos hoy en día. Bueno, ¿qué más nos dice el Fondo Monetario? En esencia, pues que ve que México tiene una situación delicada, pero que tiene herramientas con que responder para aminorar el impacto negativo, aunque reconoce pues 85 mil fallecimientos, un incremento de 12 puntos porcentuales hasta 48 por ciento de población en pobreza y pues algunos criterios bastante delicados que tendrán que perdón, estabilizarse. Puntos buenos. Un gobierno que no se ha endeudado, que sí, yo sé que le hacen fanfarras absurdas al presidente porque sí debió haberse endeudado, pero ya que no lo hizo y que todavía podríamos aspirar a un sistema financiero a acceder a financiamiento global para 2021, debería empezarse a pensar en si financiarse para rescatar la economía y acelerar el paso porque crecer a 3 por ciento en el mejor de los casos en 2021 no va a ser suficiente para resolver la problemática y la pobreza va a seguir creciendo. Dos, tenemos la línea de crédito flexible del fondo, o sea, son como, no me acuerdo, 80 mil millones de dólares o una cosa así, que es como una tarjetita de crédito que tenemos para responder. Entonces, vale la pena evaluar usarla. Y tres, el T-MEC que puede brindar oportunidades si y solo si somos inteligentes para enfrentarlas. Creo que vale la pena evaluarla. Bueno, me voy al radar jurisdiccional de la ANADE, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que nos aporta algunas tesis emitidas por la Corte interesantes. Déjeme, le comento rápidamente, mire, tenemos unas interesantes de este, constitucional y amparo. Infonavit, esta para trabajadores, dice, contrato de crédito otorgado por Infonavit para la adquisición de la vivienda, acciones de rescisión o terminación anticipada debe ejercerse en la vía procesal civil. este, esto porque aparentemente, y ya se trajo la computadora para variar, este, aparentemente habría esfuerzos por Infonavit para cobrar por mecanismos que no fueran el civil cuando hay una acción de rescisión o terminación anticipada del contrato de crédito y entonces lo que dice la jurisprudencia tiene que irse por vía procesal, ¿no? En jurisprudencia también tenemos la de prescripción positiva en materia de allanamiento a la demanda no es suficiente para acreditar la parte del actor los atributos de la posesión. Esto ya aplica aquí mucho en Juárez, este, me ha tocado algunas prescripciones en donde el, 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 eh, demandado se allana, dice, sí, yo ese inmueble se lo di o lo dejé y no me interesa o lo que sea, se allana la demanda, dice que el actor de la demanda prescriba a su favor, pero como la ley determina que una de las características principales para ello es tener un cierto plazo de posesión en las demandas de buena fe cinco, cinco años para inmuebles, este, pues, estamos hablando de que tienes que comprobar que tuviste la posesión en los cinco años y si no lo puedes comprobar pues entonces no vale. Sí, ya se congeló Adobe, Adobe está fallando desde la mañana, no sé qué le pasa, pero bueno, una más interesantísima para estudiantes, universidades públicas, esta es una tesis aislada, no es jurisprudencia, pero va para allá que vuela, dice, cuando realizan actos relacionados con su autodeterminación como la evaluación académica de sus alumnos, no tienen carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia de amparo. Algún alumno por ahí se puso vivo y demandó amparo porque no estuvo de acuerdo como lo evaluaron en la universidad y pues obviamente la declaró como autoridad responsable a la autoridad y le dice la corte póngase a estudiar que esto no es por ahí, ¿no? Dice, el hecho de que una universidad realice actos relacionados con su autodeterminación como la evaluación académica de sus alumnos no conlleva que tenga el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia y el amparo, ya que atendiendo a la naturaleza jurídica el acto no ejerce el poder público de supra a subordinación frente a ciudadanos, por lo que no puede resultarles afectados un derecho fundamental protegido por la constitución cuando no estás de acuerdo cómo te evalúan. Así que las universidades, sobre todo las públicas, pero pues obviamente también las privadas, pueden decidir cómo evalúan a sus alumnos y los pongan a estudiar, muchachos. ¡Por favor! Bueno, amparo directo contra laudos, aunque es facultad del presidente de la Junta al respecto, es factible su análisis en vía de queja cuando la resolución le emitió el pleno. Esta es una estructura procedimental de amparo que en materia laboral ejerce. este modelo, este está muy interesante, es una tesis aislada del 6 de noviembre del 20. El modelo social de discapacidad se llama Obligación del Estado Mexicano a la Adopción Armativa. Este está interesantísimo para la obligación de la obra pública en función de que realmente cumplan las requerimientos en obra pública y privada de accesibilidad a discapacitados. Y por discapacitados podemos hablar de mil tipos de discapacidades, bueno, no se diga mil, pero de un buen número de discapacidades y algunas fijas y otras ocasionales. Tenía esta discusión hace algunos años con un amigo, un doctor que me operó de la rodilla y pues en esas semanas que estuve con la operación y el tratamiento, este, traía silla de ruedas y luego muletas y entonces yo le decía oye, ¿cuántos discapacitados hay en Juárez? Según Inegi, a mi memoria, en aquel entonces de un millón y medio de habitantes había como 100 mil, obviamente, de todo tipo de discapacidades. Dije, pero incluyendo a gente como yo que temporalmente estamos discapacitados. Me dice, fácil el doble. Y entonces dices, oye, podría haber hasta 300, hasta 200 mil personas con discapacidades en Juárez y nuestras calles, nuestras banquetas, los edificios públicos y los privados no tienen un cumplimiento pleno para la accesibilidad de discapacidades. Dice la tesis, artículo primero, primer párrafo de la constitución de nuestro país. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en tratados internacionales del que el Estado mexicano sea parte. Ahora, con motivo de la ratificación de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, así como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra Personas con Discapacidad, se incorporó en el Orden Jurídico Nacional el Modelo Social de Discapacidad. El Informe Mundial sobre Discapacidad emitido por la Organización Mundial de la Salud concretiza el derecho humano a la salud contenida en el artículo cuarto párrafo de la Ley Fundamental de nuestro país al conceptualizar el término discapacidad como todas las deficiencias, limitaciones para realizar actividades y restricciones de participación y se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre una persona que tiene una condición de salud y los factores contextuales de esa persona, factores ambientales y personales. En el ámbito regional de los derechos humanos, en los casos Furlan y familiares contra Argentina y Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva, al grado que para desmantelar las limitaciones que impiden el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, es necesario que los estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover las barreras. Ante el marco normativo anterior, se concluye entonces que el modelo social de discapacidad aborda que la condición tiene dos premisas. Uno, la discapacidad es el resultado de la interacción entre los factores del individuo y el entorno. O sea, yo podría ser discapacitado por no alcanzar una cosa, por ser chaparro, podría ser hasta ese grado extremo, ¿no? Dos, las personas con discapacidad se encuentran en situación de vulnerabilidad que se agrava por el fenómeno de discriminación que se exige, que se erige en su contra. Por lo tanto, en virtud de esas circunstancias contextuales que tienden a ser igual o mayormente determinantes que las condiciones médicas o la generación de barreras que las personas con discapacidad enfrentan, surge la obligación del Estado y del Estado me refiero al Estado mexicano, federación, estados, municipios, todos, ¿no? Ante el establecimiento de un modelo social de discapacidad a partir del cual dicha situación de vulnerabilidad no sea únicamente entendida en términos médicos, sino en alteraciones al estado de salud de las personas en lo general. Ok, quitamos lo de chaparro. Asimismo, el entendimiento integral de la condición de discapacidad reconozca los factores contextuales tanto a nivel social como personal las cuales resultan mayor o menormente, igual o mayormente, perdón, determinantes al aspecto clínico. Entonces, sí, incluimos el otro rubro. Así, a efecto de concretizar el mandato contenido en el tercer párrafo del artículo primero constitucional que caracteriza al constitucionalismo contemporáneo todas las autoridades dentro del ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de caracterizar la discapacidad como resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. De ese modo, por remedio de prácticas de inclusión social y medidas de diferenciación positivas ejercidas, en especial por los operadores jurídicos, los juzgadores, será factible remover barreras clínicas y sociales susceptibles de incidir en el derecho humano a la salud de las personas, así como adoptar medidas efectivas y pertinentes de habilitación y rehabilitación para que las personas con discapacidad puedan lograr su máxima independencia. O sea, está amplísimo y le está diciendo a las autoridades, todas, tienen que ejercer sus funciones para todos, por supuesto, incluyendo aquel que pueda ser discapacitado, no solo clínicamente, sino socialmente. Así que, se abre un espectro gigante de imposición normativa para la autoridad para cumplir. Y claro, van a querer más lana y subir los impuestos para cumplirlo, pero bueno, en principio es algo bastante, bastante positivo. Es una tesis aislada, vamos metiéndole ganas y convirtámosla en jurisprudencia, ¿no? Bueno, este, vamos al radar legislativo. En materia fiscal se propone una propuesta que dice Ley de IEPS, Impuesto Especial de Producción y Servicios, tratándose de vinos producidos en territorio nacional, aplicar una tasa de 5% de IEPS sin importar la cantidad de litros ejercidos. O sea, una tasa no importa dimensión, sino por alcohol. Por ahí, Fonserrada, que era del Centro de Estudios Económicos del sector privado, el doctor Fonserrada comentaba este tema, no recuerdo sus conclusiones, pero creo que iba en una lógica de que se cobraba el IEPS en razón del alcohol contenido en la botella y no en los litros, que es interesante. Dos, iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de ley de impuestos a la renta, Movimiento Ciudadano, con la finalidad de evitar la simulación en operaciones fiscales a través de empresas contratistas, se propone fortalecer mecanismos con los que cuenten las autoridades para que se propongan, para que se logren las siguientes obligaciones. Las personas morales deberán retener y enterar en todos los supuestos del impuesto sobre la renta que resulte aplicar la tasa del 10 al monto de los pagos que se efectúen sin deducción alguna de servicios proporcionados de personas físicas. Hoy en día, esta retención es solo para servicios profesionales. Si yo soy comisionista y le vendo un producto en nombre de alguna empresa persona moral a un tercero, le cobro mi comisión, le emito mi factura con una tasa de IVA y luego me retiene un porcentaje de IVA, pero no de ISR. En cambio, como abogado, sí emito un recibo honorario si me retienen un ISR. Entonces, lo que está proponiendo aquí el senador García de Movimiento Ciudadano, el de Fosfosfosfo, pues es que se retenga a todos. No está de locos. Al final del día, para el contribuyente persona física le conviene porque aminora el impacto fiscal del movimiento de flujos para estar pagando sus impuestos a la postre. Digo, yo lo veo como un beneficio que te retengan y también aminora el impacto que puede implicar que se te pase por una declaración y pues como quiera ya se pagó algo del impuesto. Y en su caso, para la persona moral, pues no es un gran lío estar haciendo las retenciones y traspasarlas. Pero bueno, luego es tema de que manejan flujos y puede haber temas ahí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra interesante? Una para el IPAP. Modificaciones de artículos que establecen que el IPAP pagará el saldo de las obligaciones garantizadas considerando el monto principal y accesorios hasta por 700 mil UDIs por persona física, moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución. Cuando por las condiciones del sistema bancario del mexicano el instituto no cuente con recursos suficientes para sus obligaciones, la Junta establecerá cuotas extraordinarias que no excederán de un año de 3 a millar sobre el importe al que ascienden las operaciones pasivas de las instituciones. El liquidador para realizar el pago de los créditos a cargo de la institución de banca múltiple en liquidación deberá considerar el orden siguiente. Primero, créditos con garantía o gravamen real. Dos, créditos laborales. Tres, créditos según leyes que los rijan tengan privilegio especial. Cuatro, créditos derivados de obligaciones garantizados conforme el sexto de la ley de protección al ahorro bancario. A mí me parece que esto es como para dar una ampliación a la cobertura que tiene este seguro IPAP que recordemos llamada FOA-PROA y que curiosamente esta propuesta es de Morena pero que en su caso muchas gentes que pertenecieran a una noción de lo que pudiera haberse convertido después Morena criticaban pero bueno se dan cuenta creo de nuevo mi interpretación del argumento es que van tras una mejor cobertura y más amplia cobertura de lo que protege a los ahorradores. Tengo que ir a corte en radio continuamos aquí en redes sociales no se vaya así en Solo Negocios. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio Ley de Instituciones de Crédito Comisión de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos dictaminan que no aprueban los cambios realizados por la colegiladora respecto a las entidades financieras que van a hacer el conocimiento por escrito del cliente usuario de que se trate todas que se ponen en riesgo la integridad física de las personas adscritas a la entidad financiera que sean asdesignadas para realizarla en razón de que podría darse el caso que a quien deba notificarse a una persona que haya realizado conductas tipificadas por la legislación penal como federal y local y trata de usar el notificador bajo amenazas como medio para conseguir más información sobre la inclusión que le esté haciendo el conocimiento. No me queda claro como que no lo plantean claramente pero básicamente las comisiones que dictaminan de Hacienda y Crédito Público y de Comisión de Estudios Legislativos tumban un dictamen que planteaba otra comisión en donde obligaban las entidades financieras a que notificara personalmente algún acto desconozco cual a los clientes o usuarios del sistema financiero y lo dicen no, pues no van a hacer que lo vayan a tomar secuestrado. Híjole, pues yo creo que hace sentido pero además deberían revertirlo, ¿no? Decir, bueno, notifique electrónicamente. O sea, yo creo que un mecanismo para empezar a imponernos criterios de control y lo digo expresamente de control electrónico pero que además nos da flexibilidad en tiempos es que la apertura de cuentas nos vaya imponiendo tener la firma electrónica o tener algún mecánico alguna mecánica de notificación electrónica un correo electrónico formalmente dictaminado ante la página ante, perdón, el banco con el que tratábamos etcétera y se nos notifique por ese medio, ¿no? Digo, en realidad ya hay mil formas de resolver la problemática de actividades presenciales y pues yo creo que incluso esta misma pandemia nos debería ir mostrando o ilustrando el tema. Quiero invitarlos y pues ahorita que regresamos a la corte tenemos ya la convención encima, la convención nacional de IMEF el 19-20 de noviembre prácticamente es en dos semanas a partir del jueves mañana dos semanas mañana dos semanas no, mañana una semana de mañana en una semana empieza la convención que es la la convención nacional de IMEF economía incluyente inversión y crecimiento con enfoque social es la número 48 que hace IMEF y pues bueno va a tener presencial y en línea ya la presencial está limitada la Ciudad de México también cambió semáforo y restringió eventos con más de 10 personas en un salón entonces no se va a poder hacer este presencial ya quien quiera ir a México y pues bueno pero está en línea y es un evento de primer nivel 19 de noviembre tenemos varias conferencias entre ellas inversión y crecimiento económico con enfoque social con Enrique Pérez Amano que es el presidente de la Ponesa IMEF socio de nuestro organismo este también el mensaje de bienvenida de Ángel García Alascurain presidente de IMEF y Arturo Herrera Gutiérrez secretario de Hacienda eh primer conferencia magistral Santiago Levi bueno pues super Santiago ¿no? es uno de los mejores economistas reconocidos en México eh Julio Santaela de Inegi Roberto Vélez Grajales José Nabor Cruz Marcelo segundo panel sobre desigualdad ya estamos regresando al aire en 1300 de AM y bueno pues les decía aquí en redes sociales que los estoy invitando a la convención nacional de IMEF es el próximo jueves y viernes 19-20 de noviembre en la Ciudad de México ya no se puede participar presencialmente pero es en línea y tenemos un evento de primer nivel ¿no? este estará les decía ahorita Santiago Levi que pues es del Banco Interamericano de Desarrollo y hoy en día presidente de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe como investigador principal no residente Prosperidad Incluyente en México este es su tema luego un panel con Julio Santaella Inegi Roberto Vélez del Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias y José Nabor Cruz Marcelo de Coneval panel sobre desigualdad extraordinario tema para comprender a profundidad por ejemplo lo que ahorita decía el artículo cuarto del Fondo Monetario Internacional ¿no? Conferencia magistral de Raxi Zodia quien es un profesor visitante de Tegue Monterrey sobre capitalismo consciente y aplicación en América Latina estos nuevos sesgos que le están dando a esta temática del capitalismo ¿no? Panel sobre sustentabilidad ambiental uso responsable de recursos naturales con José Sarucán Quernes quien es coordinador de la CONAVIO la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Oscar De Buen de Ainda Energía e Infraestructura Maricruz Calvet de Banorte y Juan Carlos Belausté Goitia Rius del ITAM luego tenemos otra conferencia magistral de Política Monetaria e Inclusión Financiera en México con Alejandro Díaz de León quien es el gobernador del Banco de México y Alexis Milo de HCBC luego tenemos el panel de sector privado inversión y crecimiento económico en México con Carlos Salazar Lomelí de el CCE Claudia Jáñez de Dupont y Antonio del Valle Perochena del Consejo Mexicano de Negocios así como Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos de México va a moderar Ángel García Arascovay el presidente de IMEF luego tenemos otra conferencia importante al día siguiente el día 20 ya la importancia del cambio climático para una economía incluyente Ricardo Hosman del Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard luego cheque usted capitalismo progresista de la era pospandemia Joseph Stiglitz premio Nobel de Economía enfoque alternativo para una economía incluyente Janis Varoufakis que es de Hellenic Parliamentary Secretary General Mera 25 luego tenemos a Juan Carlos Moreno Brid maestría y doctorado en el programa de posgrado de Economía de la UNAM José Antonio Campo de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia Jesús Felipe Banco Asiático de Desarrollo y va a moderar a Alberto Palma de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Economía Incluyente y Desarrollo y Crecimiento Económico Carlos Felipe Jaramillo nos va a dar una plática él viene del Banco Mundial y con Carmen Reinhardt también jefe economista del Banco Mundial luego vienen los desafíos Sostenibles e Incluyentes en América Latina con Liliana Rojas de el Fellow del Centro Global Senior Fellow del Centro Global perdón y Fondos de Diversión Impacto Social Álvaro Rodríguez Arregui de Ignia Partners Fernando Lelo de la Rea de la Rea Venture Partners Rodrigo Villar de New Venture Partners y Laura Ortiz Montemayor directora de SVX México y va a moderar nuestro buen amigo Gabriel España presidente de Vinculación Internacional del IMEF que en la mañana estuve en un evento de Forbes que participó Gabriel España de IMEF y también Gabriel Casillas de IMEF y bueno pues extraordinarias participaciones que tuvieron en la temática de fondos de inversión vámonos a lo que es el tema de indicadores en materia de indicadores voy a usarle algunas pantallas y me deja la computadora porque ya sabe que mi computadora me ha hecho ofencias y luego se pone rejega este tenemos inflación empieza a ceder poco tenemos el tema de balanza comercial tenemos vehículos ligeros vendidos y producidos en México ahorita voy a compartir la pantalla para que pueda ver usted no esta no es pero bueno vamos a empezar con vehículos ligeros el reporte mensual de vehículos ligeros publicado el 9 de noviembre nos señala que en octubre de 2019 hubo una producción total de 319 737 vehículos y para octubre este año se creció a 347 829 sube 879 ya hay una recuperación pero en lo que va del año de enero a octubre de 2019 habían sido 3.2 millones y de enero a octubre de este año van 2.4 así que hay una caída del 25% o sea empieza a recuperarse poco a poco pero vamos mal con respecto al anual ¿no? este y en materia de ventas en México de octubre 2019 107 mil vendidos octubre 2020 84 mil vendidos con una baja de 21% y en lo que va del año enero a octubre 2019 1 millón 62 mil vendidos enero a octubre 2020 748 mil vendidos una caída de 30% así que bastante golpeado el sector automotriz mejorando en producción énfasis a exportación y reiteramos GMD-MEF nos dijo precisamente ese dato y eso lo publicamos la semana pasada aquí en el programa empieza a destacar recuperación en el sector manufacturero énfasis marcado exportación aquí está automotriz ¿no? vámonos al internacional de precios al productor este nos arroja que en octubre el INPP total incluyendo petróleo cae 0.02% frente al mes precedente con una alza anualizada de 4.29 y hace un año bajó 0.50 con una alza anualizada de 0.70 o sea obviamente hay una mayor inflación este año anualizada pero va cediendo y esta es inflación del productor no del consumidor por actividades económicas acá vemos la tabla déjenme lo amplio para que lo vea mejor en redes sociales las primarias en intermedios le voy a decir nada más en las anuales tienes ahí 64% finales 10.46 total 8.37 las actividades secundarias 5 perdón 3.09 en las intermedias 5.30 en las finales total 4.74 y las terciarias 2.57 en las intermedias 3% en las finales y 2.87% en las totales ¿qué quiere decir esto? que empieza a ceder ligeramente bueno en el mes a mes si ve las tablas también con respecto a los meses la presión inflacionaria del productor hacia consumo entonces ahora vamos a la tabla de índice nacional de precios al producto al consumidor que este es el de nosotros los hogares y bueno pues obviamente bajó ligeramente ¿no? tuvo un alza de .61% respecto a meses en el dato anterior con una inflación anual de 409 seguimos arriba de la meta pero ya no con tanta presión hace un año fue de .54 relativamente estable a lo que me refiero o sea ya la presión no es incrementos más fuertes que hace un año aunque el año pasado obviamente era mucho más baja la inflación en la subyacente también es notorio una mejoría avanzó .24 en el mensual 3.98 en el anual sigue debajo de meta y el no subyacente subió 1.77 mensual y 4.42 anual énfasis marcado el subsidio de electricidad que tenemos los norteños ¿no? porque pues ya desapareció en septiembre y en octubre ya nos cobran electricidad normal vámonos a tasas a gráficos en materia gráfica podemos destacar que este es un mes relativamente promedio respecto a otros años no es el más alto para nada tercero más alto en 10 años pero si ves los más bajos no son mucho más bajos entonces como que no hay tanta bronca ¿no? este luego vemos en materia de subyacente y no subyacente también a 10 años muy estable el no subyacente subyacente sabemos que es un desastre entre que el gobierno quiere recaudar o quiere regalar para elecciones o que caen temporales o el monopolio agrícola o lo que guste guste ¿no? pero aún en el escenario desastroso del no subyacente pues está más o menos en la media tala lo que ocurrió en el mes ¿no? y en términos gráficos este voy a ampliar más el gráfico para que destaquemos como el último mes tiende estabilización o sea cheque usted obviamente esto es comparativo mensual cada año ¿no? pero vea como cae la inflación a mediados de 2019 bueno entre 2019 y 2020 y luego vuelve a subir de manera bruta por pandemia ¿no? este es el no subyacente el más volátil pero vea un último periodo o sea este cachito final está bien 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 horizontal los gráficos incluso tiende allá el no subyacente entonces eso permite concebir que es un mes no digo que una paloma haga verano que mejora el escenario productos más inflacionados los nopalitos guácala como ni me gustan pues en mi caso no me pegan cebolla también subió 25% calabacita 20% electricidad 1866 énfasis marcado pues nos quitaron el subsidio y obviamente los pegó y aquí no incluyen a Juárez pero pues si está Juárez o creo que a Juárez me lo quitan en septiembre pero bueno qué productos desinflacionaron la naranja 1741 a la baja 1781 a la baja el limón el aguacate 1035 y entonces pues esos productos permitieron cierta estabilización la gasolina también se mantuvo un poco estable ciudades más inflacionadas Acuña Coahuila 354 Coatzacoalcos Veracruz 186 Monclova Coahuila 185 Campeche Campeche 175 y las menos inflacionadas Tulancingo Hidalgo .08 negativo Morelia Michoacán .04 negativo Culiacán Sinaloa .04 negativo Cortázar Guanajuato .05 positivo Dominguliacán fue positivo perdón nos vamos a otro más encuesta de viajeros internacionales nada más el resumen cheque usted hace un año tuvimos 7 millones para septiembre de 2019 7 millones 9 mil visitantes a México 3 millones 400 mil este año una caída del 50% el sector turístico es el más megagolpeado gasto total se gastaba en el millones de dólares 1.4 millones de dólares 1.4 mil millones de dólares por parte de los turistas en 2019 ahora son los 616 cayó 56% es durísimo este golpe y no se ha depreciado el tipo de cambio por ello es que es lo que le digo el tipo de cambio flexible está funcionando gasto medio 201 dólares por persona ahora 177 también baja la gente trae menos dinero egresos número de visitantes que salen de México el año pasado 6.4 millones este año 2.1 millones bajó 67% un chorro de gente hemos decidido no irnos a las Bahamas o alguna locura así gasto total 794 millones de dólares este el año pasado vea 76% caído o sea quien sale sale por trabajo sin gastar casi gasto medio se solía gastar 123 dólares por persona diarios y ahora 88 este diarios no me mandan a corte pero ya es hora de corte así que voy mandando a corte Arturo estamos bien si me dice que si vamos a corte y bueno pues no se vaya así aquí en solo negocios para radio y acá en este en redes sociales seguimos y bueno pues en redes sociales les comento el indicador mensual de la actividad empresarial y este y este nos está reflejando el siguiente resultado nada más que estoy aquí acomodando la cámara del editorial final y luego ya este bueno indicador mensual de actividad industrial septiembre 2020 tónica recuperación pero pausándose esto ya lo habíamos comentado que esto podía pasar vea la la actividad industrial digo cuando esta gráfica no había pasado la pandemia la la primera parte esta de 2020 pues esto se movía más notorio ¿no? ahorita lo vemos flat lo vemos super estable pero bueno empieza febrero con una ligera caída a partir de la falta de suministro de de muchas empresas asiáticas y luego viene el tema de obviamente la cuarentena super caída que no es absoluta y luego viene el tema de una recuperación en mayo a no en junio perdón es abril y mayo en junio y luego julio golpes importantes de aumento y luego empieza a caer y ya este mes igual que el de agosto o sea mes de septiembre ¿qué quiere decir? que no hay más crecimiento en este momento que aspirar ¿no? que es al límite potencial que estamos llegando y de nuevo una paloma no hace verano es una interpretación de lo que podría venir entonces pues a ver que viene la movilidad del mes cero y la caída anual 7.5 pero ya no es tan profunda pensando en el escenario comparativo a PIB minería subió a .2 y las industrias manufactureras 2.4 de nuevo sacando la casta de nuevo YEM y MEF mostrando manufactura si se recupera de todos servicios no necesariamente suministro de electricidad y todo esto también nuestro gobierno no ayuda a nada es así no me ayudes compadre con el tema de electricidad de energía de energías renovables y construcción vuelve a caer porque construcción no tiene ya otro destino a donde ir más que caer es terrible lo que le está pasando a la construcción y nos vamos a balanza comercial en materia de balanza comercial la tendencia es superávit estamos regresando al aire en solo negocio radio último segmento y lo comentaba aquí en el corte a la gente de redes sociales pues que balanza comercial trae trae esta secuencia nuestra historia aquí habla de 2018 para acá y es nada más un tabulador sin gráfico creo aquí se puede hacer gráfico no no mejor no ni le movemos porque no más es tabulador pero el punto es este este históricamente México después del tratado libre de comercio tiene siempre un déficit comercial y ya hemos comentado mucho esto ya no voy a hacer el argumento contra trompista pero siempre se tiene el tema de que ay es que exportamos menos de lo que importamos y dependemos del exterior y no somos independientes y nuestra soberanía alimentaria y nuestra soberanía industrial y nuestra soberanía cualquier tontería se le ocurre a la gente decir la palabra soberanía y entonces pues sí es cierto que tenemos una tendencia histórica en 25 años de tratado libre de comercio en 25 no es cierto en 26 años de tratado libre de comercio este pues de tener un déficit comercial pero ha habido años erráticos en donde tenemos superávit y precisamente el año pasado y enfáticamente este 2020 van a ser superavitarios y podemos verlo o sea nada más tenemos de todos los meses de enero a septiembre tres negativos que sumarían más o menos 6 7 8 9 mil millones de dólares pero todos los demás meses son positivos y más grandes aquí van 10 15 16 20 23 25 unos 27 mil menos los este 9 como 20 mil millones de dólares de superávit comercial llevamos y y solo quiere decir que estamos importando menos porque estamos consumiendo menos se está subiendo la pobreza eso es terrible y que las exportaciones van creciendo al límite de lo que se está dando porque los otros países también están en recesión entonces pues no hay mucho que hacer al respecto total y luego está el indicador mensual de entidades federativas aquí nada más le quiero mostrar a Chihuahua uy no es un Excel olvídese mejor no le muestro a Chihuahua y y bueno este y estaba este es bien importante para Juárez este es el el indicador de solicitudes por desempleo de los Estados Unidos al jueves pasado que reportan al viernes anterior entonces tiene dos semanas terminando la semana del 31 de octubre la las solicitudes por desempleo fueron 751 mil con una baja de 7 mil respecto a una semana previa la previa de esa se revisó la alza por 7 mil hacia 751 mil así que las dos serían iguales 751 mil solicitudes por desempleo sin cambio pero obviamente hay que revisar la más reciente el promedio móvil de cuatro semanas para quitar cosas erráticas este se llega a 787 mil con una baja de 4 mil respecto a una semana previa ya revisada y la semana previa ya revisada perdón en su revisión subió 3 mil 250 hacia 787 mil 750 de las 791 mil así que empieza a ceder vamos a ver el gráfico para tasas para redes sociales perdón este indicador nos muestra un desempleo de la gente asegurada de 5% hacia el 24 de octubre con una baja de 0.3 unidades respecto a la semana previa y y en la esencia estamos hablando de que hay más o menos este 9 millones de personas en el promedio móvil de cuatro semanas 9 millones de personas con desempleo chéquese de nuevo antes de la pandemia para atrás realmente era muy errática el gráfico pero ya con la pandemia pues obviamente se ha hecho todo horizontal ese gráfico en la visión largoplacista empiezan las cuarentenas en marzo principios de marzo de Estados Unidos y vea el aumento abrupto y luego esto es el promedio móvil el rojito que es el más estable para ver pero no hay un aumento fortísimo se va hasta casi 6 millones en el móvil y casi 7 en el este directo y en el directo se fue hasta 25 millones en acumulado ahorita llevamos 9 millones o sea hay recuperación claro todo esto significa recuperación y toda esta recuperación significa gente que tiene empleo que demanda productos que en muchos casos nos toca en Juárez hacerlos en la maquila por eso la importancia de este dato verlo cada semana y ver cómo va el movimiento ahora no tener tener empleo no garantiza que la gente consuma pero el americano es muy consumista compulsivo entonces si bien no garantiza tiende a y por lo tanto implica que vengan del norte órdenes de compra a nuestras maquilas en algunas ocasiones ¿verdad? bueno sin embargo vamos llegando a un punto de estabilización que ronda los 787 mil solicitudes por semana y que en su caso pues obviamente está tres veces más de lo que era la tasa de desempleo normal o bueno las solicitudes de desempleo normal de marzo para atrás entonces obviamente no estamos en el mejor escenario pero 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 finalmente pues más o menos da un alcance de mejora y explica por qué nuestra manufactura exportación está mejorando gracias a Estados Unidos así que sigamos echándole porras a los estadounidenses buenos clientes buenos amigos para que sigamos teniendo ordenes de compra maquila maquila siga requiriendo mano de obra mano de obra siga derramando economía en Juárez y si bien la pandemia las cuarentenas y las disposiciones gubernamentales nos cierran comercios pues al menos nos brinda alternativas para vender hasta en línea pero seguir teniendo operaciones esa es la clave de todos estos planteamientos y argumentos este es el global como le digo ya andamos cerca de los 9 millones en el promedio móvil que es el rojito pero llegamos a 22 millones y a 25 en el directo o sea estuvo cañoncísimo marzo para Estados Unidos y obviamente va a implicar una recesión bastante dura este pues que tendrán que enfrentar no las 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 consecuencias económicas que implica comentario sobre la presidencia de Estados Unidos el presunto culpable o presunto presidente electo según las palabras de las relaciones que como dan vergüenza a nuestras autoridades pero bueno este digo no tienen ni siquiera que hacer menciones públicas de sus osos la verdad pero en fin el presunto presidente electo Joe Biden según México según gobierno mexicano más bien este propone propone más que nada el escenario de estabilidad y quizá ni siquiera lo propone intencionalmente o sea una conducta más seria de la persona llevará a tener a un escenario más estable de la comunicación social de la economía estadounidense y por ende del contexto este externo sobre todo en indicadores el problema de Donald Trump más que nada en el juicio que yo puedo hacer de lo que yo sé es que estaba sobreexpuesto públicamente o sea estar todo el santo día no todos los días en una conferencia de prensa todo el santo día en Twitter alterando los mercados y digo no avalo que esté bien lo que hace López Obrador me parece que también está sobreexpuesto y comete demasiados errores por ello pero el caso de Trump con todo el poderío que tiene como presidente de Estados Unidos pues obviamente provoca mucha inestabilidad en los mercados globales entonces en esa tesitura a mi parecer esa es la principal aportación que dará Biden un poco menos o un trancazo menos de inestabilidad por sobreexposición de comunicación de ahí veremos que viene van a subir los impuestos sí a la gente más rica muy probablemente y por más rica me refiero a muy muy rica y en su caso es lógico la baja de impuestos tan marcada que hizo Donald Trump junto con un irresponsable y contradictorio manejo de la deuda pública de los Estados Unidos porque digo contradictorio porque en la campaña de 2016 Trump señaló exactamente lo irresponsable que eran los demócratas del periodo de Obama de haber endeudado tanto a Estados Unidos y él la mega endeudó más hasta antes de la pandemia y luego llegó la pandemia y pum para arriba y entonces en ese sentido en la mañana explicaba Gabriel Casillas al respecto también otro de los razonamientos porque el tipo de cambio está tan estable y todavía se pudiera apreciar más no es una gracia de México para nada la gracia es tenerlo flexible el sistema de cambiario el razonamiento lógico es bien básico hay tantos dólares por tanta deuda emitida de Estados Unidos para salvarse de esta recesión que cuando cuando hay mucho producto de una cosa pues baja su precio por la oferta y entonces pues el tipo de cambio del dólar está muy alicaído y obviamente beneficia a las pares contrarios como el peso bien en esa lógica yo soy de la idea que de nuevo el principal planteamiento de Biden será promover la estabilidad a través de ese aspecto específico de no ser tan sobreexpuesto socialmente incluso si escribe el mismo número de tweets o de conferencias de prensa la conducta de no ser tan extrovertido podemos calificar a Trump porque no me interesa ofenderlo ni nada este va a permitir un poco más de estabilidad en los mercados globales de manera que no haya tantas alteraciones como los que llegamos a ver en aquel terrífico 7 de noviembre de 2016 que el tipo de cambio se fue a las nubes en el caso mexicano dos este aumento de impuestos es lógico porque tendrán que bajar la deuda vea usted William Clinton entregó con superávit al gobierno de Estados Unidos a George Bush Jr. en 2000 se entregó con un déficit muy amplio en 2008 a Barack Obama y con un déficit mucho más amplio a Donald Trump en 2016 y con un supra déficit magnánimo ya olvídense comparar a los términos presidenciales previos solo por esta pandemia o sea ya ni siquiera es culpa de alguien es la pandemia nada más la que provocó esa magnanimidad de deuda y sin embargo las cosas se mueven están estables pero requerirán echar mano de un aumento de impuestos allá tiene la justificación este año la reforma fiscal mexicana no incrementa impuestos propiamente reforza una cantidad de dientes doble diente con bracket con los cablecitos hacia afuera para el SAT para recaudar más el próximo año pero no va a poder recaudar más porque no va a haber utilidades y ya no hay empresas grandes que deban dinero entonces ya no va a poder recaudar más va a recaudar muy poco mucho menos de lo que tienen estimado al cierre del año 2021 viene una reforma fiscal no va a permitir es más yo no sé si lo hagan en cuanto termine el proceso electoral en agosto viene una reforma fiscal con aumento de impuestos en México y no tiene la justificación de Estados Unidos de una deuda magnánima porque no nos endeudamos bueno pues vamos a ver qué ocurre pero ciertamente eso es lo lógico y veremos cómo vienen esas reformas fiscales probablemente hacia finales en los dos países de 2021 para el ejercicio de 2021 Biden entre el 20 de enero si todo sale como se supone está ya confirmado y en su caso pues obviamente no creo que llegue una reforma fiscal y se aplique eficazmente inmediato no creo que sea lógico hacerlo así para 2022 vendrán las reformas México Estados Unidos con aumentos de impuestos así que hacer más inteligente la capacidad de ejercer funciones y obviamente de generar utilidades me voy muchas gracias muchas gracias Arturo nos escuchamos mañana aquí con UTEC recuerde que también la próxima semana ya tenemos la Expo UTEC así que pues lo invito a quedarse sintonizando 1300 AME para más información muy buenas tardes gracias gracias